La noticia, dándole seguimiento a la información, hace algunos días fue capturado Alejandro José Herrera Alcántara y a esta hora le damos a conocer que el juzgado de letra penal con competencia territorial nacional en materia de extorsión en audiencia inicial resuelve lo siguiente decreta autodeformal procesamiento con medida cautelar de prisión preventiva contra Alejandro José Herrera Alcántara a quien se le supone responsable de los delitos de extorsión y portación ilegal de armas de grueso calibre en el estado de Honduras repito, se ha decretado autodeformal procesamiento con medida cautelar y prisión preventiva contra Alejandro José Herrera Alcántara, quien fue capturado hace algunos días Bien, y en el campo internacional, muchas gracias